Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Les quiero mostrar nuevos tonos, nuevos labiales que se incluyen a mi colección. Son recientes estos labiales, acaban de llegar, pero pues ya les quiero hacer este videíto porque ya los quiero utilizar. Yo se los muestro antes de utilizarlos y bueno, pues de estos labiales ya tengo reseña en el canal, así que solamente les voy a estar mostrando el tono y una breve reseña pues para recordar pues su consistencia, si duran o no. Y bueno, pues voy a comenzar con este tono bellísimo, precioso, me vino en un paquetito de la marca Lebel, es el labial Forever en barra. Estos labiales chicas me encantaron, ya tengo una reseña en el canal, este es el tono Berry Forever, es un tono precioso, divino, siento que ideal para primavera, va a estar espectacular este tono. Bueno, fíjense que es un labial en barra, se aplica de una manera cremosa, suave, deslizable, pero ya después que van pasando los segundos, minutos, el labial seca, seca en los labios y tiene una mínima, mínima de transferencia chicas. O sea, casi nada, aquí es súper mínima la transferencia. Me encantan estos labiales en acabado mate, se sienten suaves y nada pesados en los labios. Se los recomiendo muchísimo, Berry Forever. Desde que vi este tono en una clienta, dije tiene que ser mío. Me encantó el color, este se llama Rojo Sauvage, es de la marca Lebel, pero de la línea Infini Absolute, los que tienen la tapita dorada. Este es un labial líquido que no transfiere y que contiene ácido y alurónico, que mantiene la hidratación en tus labios. Este labial, chicas, es en acabado mate, es indeleble, sí llega a secar, solo que tarda un poquito más. Son súper cómodos y tienen un aroma súper rico. Este tono está divino y lo que les sigue. Ya me vi el 24, el 31 con este tono. O sea, en persona se ve más bello. Es un rojo súper intenso, pero muy, muy intenso, con unos pigmentos azulados. Quizás por la luz se ve un poco claro, pero es un rojo. Un rojo quemado, chicas. Se aplica de una manera parejita, nada translúcido, nada parchoso. Está divino, divino este color. El aroma es delicioso. Red Sauvage. No transfiere, chicas. Nada. Aquí un poquitín, pero es un mínimo, o sea, un mínimo de transferencia. Casi, casi nada. O sea, ahí tiene una excelente duración. Red Sauvage. Y eso es todo, chicas. Estos son mis dos tonos nuevos de labiales que se incluyen a mi colección. Ya se los quería mostrar. De los dos tengo reseña en el canal. Voy a tratar de dejarles el videíto sugerido por si les interesa conocer más tonos sobre estas líneas. Nos estamos viendo en un próximo video. Espero que les haya gustado este mini videíto. Cuídense mucho. Las quiero mil. Bye.